Están haciéndole la vida imposible a este síndico. Y lo digo, tú sabes que yo no soy un gran defensor de ninguno de los pasados y presentes funcionarios del Estado. Simplemente creo que hay que hacer un poquito de justicia y salir del populismo periodístico para estar en la palestra pública, ser más sensible que el Papa, somos nacionalistas, pero hacemos o decimos cosas que a veces no se guardan con eso. Y esto me refiero a lo que pasó recientemente en esta semana en Santiago y el síndico de Santiago, Abel Martínez. Yo creo y es mi opinión que las leyes deben de cumplirse en materia de inmigración. La ley, así como yo cumplo como ciudadano dominicano sobre las normas de la convivencia y el buen vivir del ciudadano. Y yo como dominicano tengo que hacerlo. El extranjero tiene que hacerlo también. Y lo que para Santiago y para Abel, obstruir la vía pública, hacer actos indebidos en la vía pública, no solamente para el emigrante etiano, también para el dominicano. Y eso él lo ha demostrado en múltiples ocasiones cuando ha tenido hasta que mover de sus propias manos de áreas comunes, negocios, de dominicano y muchas cosas. Con esto no le estoy tirando ni le estoy dando flores a Abel Martínez, pero yo estoy de acuerdo con él. Tenemos que poner orden. Si usted está legalmente en este país, no hay problema. Si usted cumple con las leyes y si la viola, usted debe ser castigado como cualquier dominicano, no hay problema. Pero acabarlo ahora y hasta una dominicana tratar de someterlo a la justicia, como que, oye, se siente uno que el asunto es algo personal o alguien quiere conseguir algo. Como ONG internacional, ya saben que esos grupos, los únicos beneficiados, los únicos no beneficiados de los recursos que genera la pobreza haitiana son los propios haitianos, porque todo el mundo se beneficia de la pobreza haitiana menos ellos. Y eso no es un secreto para nadie. Ese reguero de ONG y gente que hablan bonito en los periódicos, en los medios de comunicación sobre la pobreza y la protección y el racismo. Ellos, ellos, ellos viviendo bien, ellos viviendo bien, exactamente, rampante de los dominicanos, ellos viviendo bien sus ONG y a quienes se crearon esa ONG para beneficiar. Viviendo bien a causa de eso mismo, por lo mismo, la situación que ellos están pasando. Pito, no hay cosa que genere más riqueza que la pobreza para una, para unos individuos. Oye, lo que yo espero, lo que yo espero es serio, que así estoy seguro y convencido que nada de eso va a hacer que en el caso de Abel Martínez, que hizo esa opción. Y no soy devoto de Abel Martínez, no he recibido un cheque de Aníbal. No me agrada Abel Martínez, no me agrada porque no es... Y ser justo es lo primero. Abel Martínez está haciendo su trabajo. Eso es independientemente, eso es independientemente que seamos o no seamos abanderados de Abel Martínez. Yo creo que él está cumpliendo primero con la ley y su deber como alcalde de la ciudad de Santiago. Lo que yo espero es que nada de eso pueda bajar la guardia, que siga haciendo la labor que ha hecho en beneficio de Santiago, independientemente de lo que digan, porque es lo que está cumpliendo con la ley y un deber como principal autoridad municipal de Santiago. Y que esas ONG, como tú señalas, Sergio, que lo que saben es vivir bien, comer bien, estar en buenos restaurantes. Y cuando se dan ese tipo de situaciones, entonces salen al frente a hacerse llamar que son los grandes defensores de la pobreza que históricamente ha arropado y tiene Haití viviendo en esas condiciones. Con eso, con esa acción de Abel Martínez, no es verdad que ellos van a impedir que él pueda ceder ante el trabajo que ha estado haciendo. Aunque le guste a muchos y otros lo critiquen. Ya sea usted el jurado ante esa situación. Sergio, finalmente yo quiero, ya en el último minuto que nos queda, pues desde aquí, saludar una vez más y felicitar por esta acción con la cual nosotros nos identificamos 100%. El hecho de que ayer el presidente Luis Abinader iniciara ese periplo haciendo contacto con los principales líderes de la República Dominicana con el objetivo de buscar solución, buscar ayuda, buscar consenso para enfrentar esta pandemia que afecta al mundo y que lo que le corresponde es cómo nos ha afectado en la República Dominicana, además también de la crisis económica que vive el país y de otras situaciones que él es responsable de que se resuelvan o de por lo menos colaborar. Qué bueno que busca la anuencia y la opinión de líderes, de los principales líderes políticos y diferentes sectores de la vida nacional para buscar una solución a este país. Eso dice mucho de la intención, de la vocación que tiene Luis Abinader de que las cosas se hagan bien hechas, en beneficio de todos los dominicanos. Cuando las cosas salgan bien, no salgan mal, no digan que no me invitaron ni me llamaron a participar. Tan sencillo como eso. Sergio, llegamos al final y amigos televidentes de este contacto de diario en el día de hoy, viernes, 4 de septiembre del año 2020. Quiero saludar a nuestro querido amigo y vecino, el ingeniero Julio Muñoz, quien está en contacto con este espacio en el día de hoy. Agradecer a la parte ejecutiva de este grupo Telenorgia, como siempre, poniendo todo su esfuerzo para que estos programas sigan saliendo, llevando la información y la orientación correcta y adecuada a toda la región del Nordeste y el país. Así que, gracias como siempre. Al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, allí en el máster, Mr. Eda, y a todos ustedes por su amable sintonía. El próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes.